Música Si su hijo tiene habilidades para la música y le gustaría aprender a tocar un instrumento, esta es la gran oportunidad. Del 15 al 17 de noviembre se llevarán a cabo las pruebas de actitud para el ingreso 2024 de la Escuela de Música Sinfónica de Pérez Celedón. Los interesados deben tener entre 5 y 18 años. La Escuela de Música Sinfónica le invita a realizar las pruebas de admisión para el periodo 2024. Este miércoles 15, jueves 16 y viernes 17 de noviembre se estarán realizando las pruebas de actitud, que son la primera etapa del proceso de admisión de la escuela. Si tienes entre 5 y 18 años, te gusta la música y quieres aprender a tocar un instrumento musical, esta es su oportunidad. Esperamos que nos puedas acompañar para realizar este proceso de admisión. Pueden inscribirse al 8921-5454, el número de WhatsApp, donde le estarán enviando el formulario y toda la información importante para esta inscripción. Tocar un instrumento es, a cualquier edad, una oportunidad para realizar una actividad distinta al estudio, al trabajo y a otras acciones extracurriculares como leer, escribir, pintar o dibujar. Lleva a la persona a ejercitar su capacidad motriz, así como su oído, su pensamiento, creatividad y habilidades artísticas. Hola, yo soy Eugenia Natalia y soy perfeccionista aquí en La Sinfónica. A mí me encanta la música y me encanta convivir con estas personas que, además de que estudian el equipo mismo que yo, o parecido, podemos salir a lugares y a disfrutar sobre los temas de la música. Hola, soy Erick Lara, estudiante de la Escuela de Música Sinfónica de Pérez y León, y te quiero invitar a que formes parte de esta institución en este próximo curso lectivo 2024. En la Escuela de Música aprendes a tocar un instrumento, también a tocar en conjuntos como Brunca Jazz, Ensemble Popular y otros conjuntos más importantes de la sinfónica. Y puedes aprender musicalidad y varias formas de tocar música, músicas antiguas. Por eso te invito a inscribirte a las pruebas de aptitud. ¿Qué es lo más bonito de estar en la sinfónica? Pues bueno, me gustaría compartirles esa experiencia. En este caso, para mí, lo más bonito de estar en la sinfónica vendría a ser, pues, conocer gente, aprender sobre música y aprender a desarrollarse uno como persona. ¿En qué sentido? Pues bueno, uno aprende a desarrollar sus miedos y también uno aprende, pues, a tener un amor con que sea con uno mismo. ¿Y qué es lo más bonito de estar en la sinfónica? ¿Verdad? ¿Qué es estar en la sinfónica ahora? En este caso, estar en la sinfónica, pues, bueno, uno aprende muchas cosas aparte de la música. Uno logra aprender cómo desarrollarse. Uno logra aprender a, pues, bueno, ser una persona diferente y siempre aprender a aceptarse. Por eso, los invito a las pruebas de aptitud el 15, 16 y 17 de noviembre, para ver si aceptan este reto, el cual va a ser muy divertido y con mucho aprendizaje. Los profesores de la institución están preparados y listos para darles las mejores atenciones. Pueden aprender a tocar cualquier instrumento, ya sea de viento, percusión o cuerdas. Recuerde, puedes aprender a tocar la trompeta, el trombón, la tuba, el oboe, el fagot, muchísimos instrumentos que tenemos aquí en la escuela. Los profesores están deseosos de poder enseñar a todos los niños y jóvenes de Pérez Celedón y de las comunidades vecinas que tienen interés en aprender a tocar un instrumento. 8-9-21-5-4-5-4-5-4 es nuestro WhatsApp. Les esperamos para darles toda la información. Las pruebas se realizan con cita previa. Más información a los contactos 27-71-64-98 o al 89-21-54-54. ¿Qué pasa? Al 9-12-94-5-4-5-4-5-5-5-4-5-5-6-5-5-6-6-5-5-5-5-6-6-6-5-6-5.